Bien, vamos a partire primero si quieres Una chica nueva con la que vayas a conocer en la fiesta Y luego vemos el otro encuentro, ese de la playa y tal Para... no sé, para darle juego por ejemplo a la amiga, ¿vale? Vale Bien, pues... bueno, pues yo soy la chica y hablo de la tica, ¿vale? Vale Bueno, ¿y tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Rubén ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo... ¿Cómo se llama esta? Bueno, Sonia, me llamo Sonia ¿Sonia? Sí Bueno, Sonia y... ¿Tú trabajas con esto en lo de Amazon y eso? Sí, sí, estamos todos en la jungla metidos En la jungla En el mismo saco Sí, sí, aquello es un jaleo que no vea Que flipa Aquello es para emociones fuertes, ¿no? Sí, sí, aquello es para gente que vale O sea, para gente que... Que va allí a... A matarse vivo, a matarse vivo Vamos a matarnos vivo Todas las noches Luego acabamos muy cansados Así que luego... Quizás así como las de hoy, pues se disfruta mucho, ¿no? Porque la valoran mucho más después de trabajar tanto Ya ves Yo no sé si podría trabajar en un sitio así, la verdad Yo... Ahora que me estoy estudiando Estoy terminando la carrera Estoy estudiando psicología Y... Y no sé... La verdad es que... Soy un poco niña de papá Porque la verdad es que nunca he tenido ningún curro así De trabajo muy ajedreado ni nada Y... No sé... Me daría un poco de... Me generaría curiosidad, realmente ¿Sí? Bueno, yo creo que todo sería probado Pero... Bueno... Oye, ¿y cómo es eso que está dado por... Empezar por la psicología, ¿no? Una rama... De tantas ramas que hay para estudiar, ¿no? Que... Estudiar algo así tan... No sé, interesante como es la psicología Vale Vamos a ver una cosa Sí Cualificación Esta chica... Ahora mismo va vestida de una manera Transmite... Algo ¿Vale? Entonces... Yo veo esta imagen Y... ¿A mí qué me viene? Porque aquí... Como siempre decimos Nos pasamos en la observación ¿Vale? Entonces estás hablando con la chica en la fiesta Esa observación que yo tengo Lo primero es Vale Conforme voy hablando con ella ¿Qué me está transmitiendo? Está siendo... Me transmite que sea cañera Me transmite que sea cariñosa Me transmite que sea modosita Me transmite que sea... Como una sirena que me va a comer ¿Qué me transmite? Bueno, eso depende un poco de la situación Ahora mismo si ya... Claro Depende de la situación Pero yo lo que quiero es aquí Que veamos juego Entonces Lo que quiero es Conforme avanza la conversación Quiero que haya pildoritas de juego Vale Entonces ¿Qué me puedes decir? ¿Qué se te puede ocurrir? Que siguiendo con el hilo que veníamos Tú puedas decir Oye Con esto Meto juego Pues Que es una chica muy abierta En plan de primera hora No sé Como que Cuenta su Un poco de su vida A una persona que acaba de conocer Y que luego eso también le puede seguir bien Para lo que es la psicología Vale Vale Me he gustado Asimila cercanía Desde primera hora Cercanía Vale Muy bien Sería una buena idea ¿Vale? Sería una buena apreciación Coger a lo mejor y decirle Ostras Pues se te tiene que dar bien la psicología Porque Yo te vi una chica muy cercana ¿Cómo es que hiciste estudiar psicología? ¿Vale? Pero fíjate Ya cambiamos Ya la interacción no es lo mismo Porque ya has cualificado Ya has cualificado Ya le has dicho algo de ella que te pona Sí, sí Nunca lo olvides Siempre La cualificación está ahí Para este tipo de cosas ¿Vale? ¿Qué más? Otro hilo conversacional De los que hemos podido tener Que no se le daría bien O que Le da miedo Trabajar en un almacén O en Amazon O cosas así ¿No? Ostras Pues yo con ese look que llevas Así Toda de negro Que se te ve una chica así Cañerita y tal O sea No me creo Que Que no se te diera bien O sea Yo creo que estarías allí mandando ¿Eres mandona? ¿Te gusta dar órdenes O guiar a la gente? Porque además La te psicóloga Si eres psicóloga Luego tendrás que Que saber guiar Sí, sí Yo estoy dispuesto A dejarme guiar ¿Ves aquí la insinuación? El rollito ¿Vale? Eso es un poco Lo que quiero Que busquemos Vamos haciendo Relaciones Vamos haciendo Esas asociaciones Para Llevarlo A un tono Más de juego ¿Qué más lo puedo relacionar? ¿Se te ocurre alguna más? De lo poco Que hemos hablado Pues Así abre ese modo No mucho Relacionado con Lo que Lo que nos transmite De que es sociable Sí Ostras Pues yo estoy seguro De que con nosotros Te lo pasarías de miedo Porque Si te ves una chica sociable Y tal Allí en Amazon Pues trabajamos mucha gente Al final conocen muchísima gente Y Había ese tipo de ambiente Físico O sea Yo estudié Ahí puedes hablar De lo que estudiaste Yo estudié tal Estuve trabajando en una oficina Y sin embargo Ese tipo de ambiente físico Con mucha gente alrededor Bromitas por aquí Bromitas por allá Que sí Este Que sí El otro A mí por ejemplo me encanta Y estoy seguro De que tú Con lo sociable que pareces Se te daría de miedo Vale Claro Contra tu experiencia Y conectarla un poco A ella Claro Luego puedo seguir relacionándolo Con una cualificación física Además con esa miradita Que tienes Así O sea Tienes una mirada como Que transmite mucha fuerza O sea No me creo Para nada Que te vaya a dar miedo Trabajar En un almacén Aunque a lo mejor yo Intentaría darte un poco De miedo a ti Sí Además que Yo muchas veces Entreno a gente ¿No? De primera hora Entonces Le parecía que si la viera A ella así El primer día Así vestida Y tal Que Que iría directo A Vamos A A A entrenarla Y Que le metiera un poquito De gaño ¿Sabes? De primer día Digo mira Aquí te va a cagar Las patas un poco abajo ¿Sabes? Eso es Eso es Pero mira Ahí Esto es muy interesante Porque yo aquí La puedo meter en un juego Y decirle Ostras Pues yo creo que diría bien De hecho Yo me Yo me encargaría O sea Si pides trabajo allí Y trabajas con nosotros Yo me encargo de formarte Y ahí te empiezas a montar Una película De lo que De cómo la formarías De lo que harías De lo que le enseñarías De Y si lo llevamos a un plan A un curso más sexual Le puedes decir Y luego los descansos Siempre podemos Escabullirnos ¿Lo ves? Ese jueguecito De imaginar Algo Que podría pasar Que es totalmente Ficticio Pero que Que tú lo metes ahí A modo de De eso De cachondeo Eso también También funciona muy bien Vale Fíjate Lo que hemos sacado Desde dos frases De conversación Sí Vale Pues continúo Y continuamos Por donde nos hemos quedado Vale Y todo lo que acabamos De mencionar A ver si te va Si lo vas incorporando Un poco más de jueguecillo ¿Vale? Pues yo estudié Psicología Porque no sé Me encanta Me encanta Descubrir Lo que hay detrás De la gente O sea Por qué hace lo que hace Por qué se comporta De esa manera Por un momento más Estaba Lo que hay detrás De la gente Será el fantasma O algo así Por el estilo Bueno Seguro que Tú con esa Bueno Más de uno Seguro que tiene Fantasma Que le Que le siguen O Que dicen Cosas detrás De cada uno Todos Todos tenemos Nuestros fantasmas Todos tenemos De quién huir Seguro Seguro que tú también Tienes los tuyos Pues Tener tengo Pero bueno Últimamente Sé manejarlo Bastante bien O eres tú El fantasma Yo fantasma Bueno Puede ser Puede ser Yo estoy Puede ser que sea Un poco fantasma Pero bueno No sé Vale En mi caso Soy bastante buena gente Haz asociaciones Asociaciones Fantasma De cara a insinuar Fantasma ¿Qué hace un fantasma? Asustar Asustar Pues yo le puedo decir La verdad es que soy un poco fantasma Ahora Que si eso Si ser No Mejor todavía Eh Hombre Hasta ahora Nadie me lo había dicho Pero si En mi condición Que me acabas de poner tuya De fantasma Eh Me puedo colar En algún sueño tuyo Por las noches Te aseguro que No sé Si quieres lo firmamos ¿Vale? Bueno Bueno Ahí está Pero fíjate Esto es de relacionar Es que todo funciona así Asocio Fantasma ¿A qué? Pues a mí me ha venido la imagen de Un fantasma por tu habitación O una cosa así O a que te aparezca un fantasma en sueños O a asustar Si yo lo relaciono con asustar Y quiero hacer una insinuación ¿Cómo lo podría hacer? ¿Qué podría decir? Esto ¿Qué podría decir? ¿Qué sensación? Le puedo decir ¿A ti te asustan los fantasmas? Porque si yo soy un fantasma O sea Me gustaría darte Un pequeño susto Porque creo que Tienes que estar muy sexy Con esa cara así De asustadita y tal Tienes que estar muy sexy Y además Yo suelo hacer Suelo dar sustos Bastante agradables Sí, sí Guay, guay, guay Entonces Estas son ideas Que yo te estoy dando Para que tú Vayas viendo Cómo funciona Ya Lo único es que Tío, no sé Yo a lo mejor Cuando te desita Tienes que estar muy feliz 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 Gracias.